¿Cuál es la mayor pillería de ella? La mayor pillería de ella No se llamen a ella No son más amigas pero yo digo que esto es cachito ¿Y sabes por qué? ¿Si ves que también las tengo? Ajá ¡Gente! ¿Cómo están? ¡Vos! Para el video de hoy, señores, no soy Logan Soy Haz que chucha te importa Y vamos a grabar un video acá en el Colegio Nacional Guayaquil Porque la verdad, los alumnos me han escrito mucho Que venga a grabar por acá Y hemos venido porque, bueno, no sé Cuántos los pelados de ahora sepan de Pokémon Pues no, porque Pokémon ya es un videojuego, serie, película Bueno, ya se ha hecho famoso hace más de 20 años Y esta es una nueva camada, pues no una nueva generación Y se viene la película de Detective Pikachu Yo quiero preguntarle a los pelados ¿Cuántos saben de Pokémon? Si saben de pronto de Askeption, del Pueblo Paleta, de Pikachu Pues no, de todas esas cosas curiosas que nosotros vimos cuando éramos pelados Así que quiero comentarles que no estoy solo He venido con mi Pokémon favorito Mi gran acompañante, mi leal mejor amigo Y acá lo tengo Y ahora yo te invoco, Pikachu ¡Aquí está Pikachu! ¿Cómo estás, Pikachu? Bien, aquí, visitando a los muchachos del colegio ¿Qué tal, ¿y tú? Bien, todo bien ¿Por qué? ¿Les parece raro que Pikachu hable? ¿Acaso no vieron el tráiler Detective Pikachu? Sí puedes oírlo, ¿verdad? Pika, Pika Sí, Pika, Pika, Pika es adorable Tú eres adorable Te dije que no me entienden ¿Alguien más lo oye? Bueno, vamos a ver a la people a ver si saben de Pikachu Vamos, Pikachu, vamos Venga para acá Pika, 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 Pika y Pika ¿Quién es ese Pokémon? Es... ¡Cúbalo! Oye, ñañito, ¿cuánto sabes de Pokémon? Más o menos, a ver. A ver, ¿quién es el Pokémon que está...? Es Pikachu, pero está gordito. Así es Pikachu, es re chonchito y llena de amor. Sí, no. Pika Pika. Pika Pika. ¿Por qué Ash Keptum tiene a Pikachu? Porque llegó tarde al entrenamiento, a presentarse con un Wabu. ¡Uy, está bien! Ya sabía. Bueno, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Si hubiera llegado temprano Ash, ¿qué Pokémon les pudiera haber escogido él? A Bulbasaur, Charmander y Squirrel. ¡Bien, pelado! Sabes, el colegio de Guayaquil está a pilas, está a pilas en la verdad. ¿En qué año fue lanzado Pokémon? Chuta, yo no me acuerdo. ¡Mis! ¡Mis! Llamada al público, llamada. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? En mil, en mil novecientos. ¿En mil novecientos? En mil novecientos. En mil novecientos antes de Kits. ¡Hablas huevada! Soy un loco. ¿Cómo así no sabes nada de Pokémon? Porque eso es para los viles. ¡Ah, porque tú ya! ¿Ya no eres vile? Yo todavía soy... Soy Santito, yo. ¿Cómo se llama la chica de Pokémon? No sé nada de Pokémon. ¿Por qué, flaca? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué te gusta a ti? Bailar me gusta. ¿Y qué bailas vos? De todo. ¡A lo mío! 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 Báilas de merengue, ¿ya? ¿Cómo se baila en merengue? A ver, así. ¡Es mi amiga, es mi amiga! ¡Ves! ¡Saca pecho ahí! ¡Es mi amiga! ¿Y tú qué bailas? Yo no bailo nada. Ella canta, ella canta. A ver, canta. Canta la canción de Pokémon, ¿ya? No me sé eso. A ver, ¿qué canción te vas a cantar? No sé, para que hay que pedir al público. A ver, ¿cuál pide el público? Con la misma moneda, ¿verdad? Con la misma moneda te pagué feliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Hay que se rían de mí. Hay que se burlen de ti. Hay que tragar. Ya, ya, ya. Un aplauso, un aplauso para la cantante. Y para la bailarina también. Está muy bien, está muy bien. Mencióname 10 Pokémon. No sé, pues no le estoy diciendo que no sé. ¿De qué? ¿De qué sabes? De Brasser. ¿De Brasser? ¿Qué es Brasser? Ya, ponte a buscar, busca uno. ¿Guglea, Googlea Brasser? Sí. A ver, no es que muchas mamás nos ven. Pues no, a ver, para que las mamás Googleen Brasser, ¿qué van a encontrar? Ahí encuentran lo que es estudios sociales, sesión naturales, lengua, todo lo que enseñan. O sea, esa es su materia favorita, Brasser. De él, mi amigo. Ah, tú de él, de él. Sí, te caeré pa' de él, hermano. ¿Sabes de Pokémon? No. No. A la nueva generación no le gusta Pokémon. ¿No saben que va a haber una película Pokémon? Sí, esa sí, la que es como más realista. Esa está chévere, se ve monstruosa ahí. Pika, Pika, Pikachu. ¿Sabes de Pokémon, para empezar? No, no sé. ¿No sabe? ¿Sabe quién es Pikachu? Vale de verga esa huevada. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo más o menos. A ver, ve acá, flaca. Tú eres la elegida. ¿Cómo te llamas, Gabriela? ¡Gabriela, Gabriela! ¿Cuántos sabes de Pokémon vos? Yo más o menos, de chiquita veía. ¿Y veía? O sea, como que la primera temporada. Sí, las primeras temporadas. ¿Estaba con Pikachu? Con Pikachu. Estaba con... El morenito, el que no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Bru! ¿Y la chica cómo se llamaba? Este... ¿Místic? Este, la chica, no me acuerdo, pero yo me acuerdo del Pokémon que se llamaba Piplu. Era un ave celeste con azul. Yo creo que ese es nuevo, ¿no? Es uno de los nuevos. Ese es más o menos nuevo. Nuevo, nuevo. Más o menos nuevo. Y si tú tuvieras la oportunidad de tener un Pokémon, ¿a cuál tuvieras? A Pikachu. ¿A Pikachu? ¿Y por qué? Es muy leal todo. ¿Y para qué le utilizarías a Pikachu en la vida real? No sé, pues cuando se va la luz en mi casa, pues. Está bien. Muy bien, flaca. Venga, Gabriela. Has sacado la cara por los tacos. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué pasó, ñaño? ¿Te tiraron para acá? ¿Qué pasó? ¿Quién es Cacibé? La mujer, la mujer. Oye, se viene el Día de las Madres. Pues saluda a Doña Cacibé. A tu mamá, po. Es que le quieras un regalo a sus madres, que me lias a mí. El mejor regalo para sus madres. La mamá vino al colegio, vino al colegio de los ligas. Ya, po. ¿Qué es esto? O sea, ¿todo el mundo le saca pinta a tu mamá? Que mi mamá es famosa, así me indian. ¿Ya, por qué? Porque la mamá es modelo. ¿Y no tienes una foto de tu mamá? Chucha, no. No, ñaño. ¿Sabes de Pokémon o no? No voy a saber. A ver, vamos a ver. ¿Cómo nació Pokémon? ¿Una serie, una película? ¿Qué fue Pokémon? Una serie. ¿Seguro? Sí. ¿No sabes mucho Pokémon, no? No. Solo sé que... Pikachu, Icecation de Pueblo Paleta. ¿Ya? Ahí tuvo Squirro. Vamos, cátate la canción de Pokémon. La del inicio. Pokémon, tengo que atraparte. Oye, están que lanzan acá a la gente. A ver, ven tú, flaca. Ven tú. Ay, no quiero. Oye, aguanta. Oye, 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 tranquilo. Ey, ey, ey. Cero violencia, pobrecita. ¡Cero violencia! Flaca, no llores, ey, cálmate. A ver, flaca, ¿por qué te jalan el pelo? ¿Qué pasa? Porque me tienen en vida. ¿Sabes lo que es Pokémon? Lo que yo sé es que son unas bolitas con rojo, donde salen unos animalitos y los tiran. ¿Y viste alguna vez la serie? Una vez, pero cuando era pequeña, pero no me acuerdo. Ya, no te acuerdas de nada. Nada. ¿Y qué veías tú en televisión? Toda niña veía la Barbie. Está bien, está bien. ¿Qué lamp? Para lo que nos estamos dando cuenta, no. Que la nueva generación sabe poco de Pikachu. Pero vamos a preguntarle a la vieja generación. A ver, acá. A ver, a ver mi mamá. A ver, véngase para acá. A ver, que suelta el pelo. Y me solté el cabello. A ver, cuéntame. No tan antiguo, mi amor. No, yo no he dicho eso. Eso, eso, eso. A ver, madre, a ver, venga para acá. Tiene que sacar la cara por estos muchachos. Ya, usted sabe de Pokémon. A ver, ¿sabe de Pokémon? Obvio. Pokémon es una serie de niños donde están buscando a seres y lo extraen en las bolas. ¿Se extraen a las bolas? No, se extraen a las bolas. Ah, ya, ok. Y lo más importante, el Pokémon son las bolas. Las bolas. ¿Y a usted le gustan las bolas? Depende. ¿De qué depende? Depende de cómo la tenga Pikachu. De cómo tenga la bola Pikachu. Así es. ¿Y cómo tiene la bola Pikachu? Eh, claro. Es que me escaparon cuando nací. Como las bolas le acaparon y se le fueron a los cachetes. ¿Y sus bolas? Por ahí andan. Ah, o sea, sí tiene bolas. Obvio, la colección de bolas. Caramba, o sea que toca bolas como locas. No, lo que pasa es que las bolas se las tira y salen los Pokémon. Claro, claro, claro. Y si usted tuviera la oportunidad de tener un Pokémon, ¿a cuál tuviera? A Pikachu. ¿Por qué? Porque Pikachu es tierno, adorable, pero cuando se cabrea se arrechó el malo. ¿Usted le gusta más arrecho o adorable? No, no hay preferencia porque igual son diablos, son demonios. Ajá, ¿y a usted le gusta el diablo, el demonio? No. ¿No le gusta el diablo? No, porque no sea angelical. ¿Usted es angelical? Es que lo notamos, pues claro. Mirando tu apariencia, más angelical me hago porque parece el rostro Jesucristo. ¡Bien! Manden un mensaje a esa nueva generación que no ha visto Pokémon. Que tienen que decirle a sus mamis que los lleven al cine y que deben de chuparse la plata y los lleven a Pokémon. ¡Ahora! A ver, ¿cuál, cuál? Ahí, ya Pikachu lo agarró. Ya, ñañico. A ver. Uy, pero ¿por qué la violencia, muchachos? Cálmense. Después se van a arrepentir. ¿Sabes de Pokémon 1? No, nunca he visto. ¿Tú tienes televisión? Sí, sí tengo. ¿Y Netflix y esas cosas? Sí tengo, pero no es mío. ¿Y si te gusta jugar Pokémon? No, antes jugaba en Pokémon GO. Ya, ¿y cuántos atrapás? A ninguno. ¿Sabes de Pokémon? Sí, más o menos. A ver, cuéntame todo lo que sepas de Pokémon porque ya haciendo preguntas yo aquí me hago viejo. Que son unos animalitos que se atrapan nomás. Ya. Con una Pokébola. Ajá. Ahí es legendario, está esa penejada. Es verdad, el Pokémon es legendario. Nadie los había mencionado hasta ahora, solo tú. ¿Y te viste la serie alguna vez? La primera. Sí. ¿Quién era el protagonista de esa serie? Ash. ¿Y cómo se llama el Pokémon de Ash? Pikachu, güey. Bueno, este man no es Gerald, del de Hey Arnold. Saluda a tu mami por el día de las madres. Mami, salúdame, te amo mucho. Feliz día por el día domingo, ¿es no? Claro. El día domingo, este domingo. Pokémon, tienes que atraparlo. Somos tú y yo. A ver, flaca, ve acá. Pues tú. Se te va. No, ve, no. A ver, ¿alguna vez viste Pokémon? ¿Gremón? Sí. Sí, ya, ¿y te acuerdas? ¡Gremón! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué te gusta ver ahora en televisión? No voy a televisión. No, ¿y qué ves? Solo te pasa en el celular. En mi entretenimiento. ¿Y haciendo qué en el celular? En la pillería. No sé, no se dice. ¿Sabes que va a salir una película de Pikachu, no? Sí, quiero ir. ¿Y cómo quieres ir No Sabes Nada de Pikachu? Para recordarme de las cosas. ¿Y qué te llama la atención de la película? De que Pikachu habla. Me lo imaginé diferente. Un Pikachu drogadicto. ¿Para qué hable? ¿Y en qué curso estás? Quinto. ¿En quinto con tus amigas? Sí, no. Venga, pues las amigas. ¿O no viene? A ver, flaca, oye, me la plena. ¿Te gusta mi Pikachu, sí o no? Ya pregunta irresponsable. ¿Qué le pasa? Aquí está mi Pikachu, pues. Así dígame, pues. A ver, flaca, ¿te gusta mi Pikachu o no? Sí, es bonito. ¿Por qué? ¿Qué le ves de bonito? Lo gordito. ¿Cuál es la mayor pillería que ha hecho tu pana? Creo que hemos hecho más cosas malas que vueltas. Ya, pues por eso, las malas. Una mala. Una mala cuenta, la peor, la peor, la peor, la peor. No, pues es que eso es censurado. Yo, yo, yo te respondo. A ver, flaca. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la mayor pillería de ella? La mayor pillería de ella. Eso ya me gané. No se me diga, pero yo digo que esto es cachito. ¿Y sabes por qué? ¿Sí ves que yo también lo tengo? Ajá. Esta es la mayor pillería. O sea, pero pillería porque está mal o pillería porque te gusta. No sé, porque hay algunas que le gustan y hay otras que no le gustan. ¿Y a ti? A mí me encanta. ¿Qué tal lo que dicen mis amigas del Guayaquil? La Noemí está loca. Sí, la mano lo dice por experiencia. ¿Tú eres la Noemí? Yo soy Noemí, Torre, BCC. Sí, sí, sí. ¿BCC? BCC, sí, sí. ¿Otra de Barcelona? Claro, Barcelona Sporting Club. Pero el equipo que pierde y pierde y pierde. Pierde o gane, ahí estamos. Oye, esa mano de corazón, oye. Amarilla de corazón. Oye. Más amarilla que Pikachu. Claro. Corre por mis venas. Todo mi cuerpo. Ah, no. Original. Oye, ¿tú cuántos años tienes flaca? ¿Cuánto me pones? ¿Cuántos años me pones? 16. Tengo 17 años y este año es ilegal, en octubre. Están todos invitados, figa. Todos están invitados. Todos están invitados. Pero, ¿a qué te refieres con ser legal? Voy a legalizar todo, marihuana, cerveza, y las bielas van y vienen, y para quedar bien tostados. Irme a zona rosa, por allá, a perrear. Pero, a ver, tú tienes 17 años. 17, claro. Y sabes lo que es marihuana. Claro. ¿Qué es marihuana? Todos mis amigos marihuaneros. La tarde es la peor huevada. No, pues, ¿qué es la deuda? Tú nomás entras y ya estás tufiado. Sientate aquí a mi lado, Noemí. A ver, ya, hablando de la plena, Noemí. ¿Y si el director del colegio ve esto? Simple. Me despido de todos mis amigos y me voy a otro colegio. Ah, sí, sencillito. No pasó nada. No pasó nada. ¿Y tus viejos no te reclaman? No, Noemí, deja de ser loca. Sí, una paliza más, una paliza menos. Ellos ya saben. Este ya creo que es el tercer video que va a salir ya. Ah, ¿en cuál más ha salido? Tengo un video aquí bailando en el colegio, bien bacán. Estaba bailando un zapateo así, el güey, y después le metió un... Así, ahí. Claro, pero es un zapateo que te pone... La Noemí está loca. A ver, enséñale unos pasos a Pikachu. A ver, sí, a ver, a ver. Chuta, se quitó la maleta. Ay, ahora sí es en serio. Ay, ay. Ahora sí es en serio. Ahora sí es en serio. Ya, ahí viene. Ay, mierda, naranja. Muy bien, señor. Esa noemí, oye, esa noemí es la bailarina. Claro, pues, aquí yo soy la sensación del blog. ¿Qué dice, la más chiquita? Que tiene nalga y tetita. Oye, ve acá, ve acá, ve acá, flaca. A ver, oye, ¿a ti te gusta esa canción de Mamarre, Mamarre? Pero no la hace bailar. O sea, es como una verga, Noemí. Oye, me le riegan el coctel a la miga, pues. Es que tengo sensibles los dientes. De tanto, con los cachitos, pues. De tanto, con los cachitos, ya. Me quejaron algunos, me he abollado. Oye, Noemí. Ya, Noemí. Cuídate. Noemí, por si acaso te votan del colegio, ya. Que te vaya bien, mi flaca. Que te vaya bien, Noemí. Gracias, ahí. Cuídate, pokebola. A ver, flaca, ¿cuántos años tienes? Tienes 15, tú. Tengo 16. 16, ok. Y tú, ¿qué sabes de la marguana? Que es una planta muy buena, pero muy dañina, ya. ¿Por qué es muy buena y a la vez por qué es dañina? Porque sabe rico para los paladares. Ya, ¿y por qué es dañina? Porque te hace mal para el pulmón, todas esas cosas. Ah, o sea, fumar, así tú dices. Ya, ok. Entonces, eso no se debería hacer. Sí, hazlo, nomás si tú quieres hazlo. ¿Y cómo si te hace mal lo vas a hacer? Pero que el man sabe que le hace mal, pues, ya el man es cuestión del man. El que la sabe controlar, se cuida. Y el que no la sabe controlar, no tiene por qué cuidar. ¿Y tú lo has hecho? No, yo soy sana. ¿De qué barrera eres? Yo soy del Fortín. ¿El Fortín más al norte? El norte. ¿Y te vienes hasta acá todos los días? Pa' joder, un rato nomás. ¿Quién es ese pa' quemar? Es... ¡Quema Guerrero! Mira, aquí nos topamos esta sorpresa sorpresiva, señoras, en el Colegio de Guayaquil. Oye, ¿realmente qué coincidencia, yañito? La verdad es que sí, coincidencia. Ni bien llegué a la esquina, loco, y la pípula acá del Colegio de Guayaquil, súper buena onda, me cayeron. Entonces, ya hice mi video, ya. ¡Ve esa belleza! Oye, trabaja rapidito este Felipe. Oye, yañito, yo estoy preguntándole a los pelados de acá sobre Pokémon. Tú y yo crecimos con Pokémon. Así es. ¿Y tú puedes creer que estos manes no saben nada de Pokémon? ¡Ay, no sabes! Pero nada, nada, bro. Yo les pregunto... Cultura general. Cultura general, es lo que yo creo. O sea, cultura pop, cultura general. Yañito, a ver, dale cáter a estos pelados. ¿Qué nomás sabes de Pokémon? Pokémon son monstruos de bolsillo. Eso es lo que significa la palabra Pokémon. Si no me equivoco, mon es monstruo, mojón. Y, evidentemente, se capturan estos monstruos de bolsillo en una Pokébola. Que se hace chiquita y te la metes en el bolsillo, ¿no? Eh, claro. Valga la rebusnancia y toda esta cacofonía de la que estoy hablando. Bueno, en fin. Entonces, este... Uy. La cuestión es capturar al inicio de la saga es 150 Pokémon. Que Ash, que ch 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 madre, trata de capturar los 150. Pero nunca captura a todos porque siempre anda liberando a los amiguitos. Ajá, sí, bien pendejo Ash. Entonces, daba coraje, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ese es el enganche que hacen estos satánicos de Pokémon. Pasan muchas temporadas queriendo ver que Ash capture todos los 150 cuando de repente ya son 200, 300, 700 Pokémon. Y así vamos más de 10 temporadas y la verdad es que yo ya perdí el hilo de Ash. Yo me quedé hasta la Yoto. Claro, claro. Ya después de las nuevas generaciones ya le perdimos el hilo. Pero por lo menos con Ash, las primiguitas, Misty, Bruxy, ya estuvimos. Así es. Chicos, ¿aprendieron un poquito de Pokémon? Sí, ya. Arta cáncer. Ahora tiene que gustar las bolas. Ya. Aprovechando, pues no, que esto sale. Mándale un saludo a tu mamá, pues no, por el Día de las Madres. Mami, feliz día. Te quiero. Eres el amor de mi vida. Madre mía. Madre querida. Madre del alma. Espero que veas este video porque a ella no le gusta ver Logan. Y nada, te quiero, mami. Linda, espero que te recuperes pronto de esos malestares de la vida. Y nada, eso es todo. Te quiero. Un aplauso para Felipe. Se puso emotivo, carajo. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué? Fue todo, la marihuana es rica. Y bueno, señores, este ha sido un videíto más acá en otro colegio de Guayaquil. Que yo realmente siempre me sorprendo cuando vengo a estos colegios. Porque no me imagino que los pelados hablen tantas huevalas. Por decirlo crudamente, pues no. Pero bueno, yo creo que es la realidad que vivimos. Todos los pelados son así. La verdad, yo he visto a muchos. Hasta en los mejores colegios. Hasta en los mejores colegios hay muchachos así. Porque yo me imagino que es la forma de que ellos tienden de joderse. Pues no, aparte tienen la interna de exposición. Ya saben absolutamente de todo. Y ese Bad Bunny que solo pasa cantando la marihuana. Entonces, yaño, ¿qué podemos esperar? Hemos llegado a la conclusión que las nuevas generaciones saben un poco menos que nosotros acerca de Pokémon. Y la verdad, qué pena. Porque Pokémon es algo increíble. Pero yo creo que con esta nueva película de detective Pikachu, la gente se va a poner más en onda con esta cuestión. Así que nos vemos en la película Pikachu. Tú regresas a tu Pokébola. No, no. Y ahora, con mi Pikachu guardado, señores. Yo me estoy despidiendo. Por aquí quedan mis redes. Síganme en Instagram, arroba Logan Moyes. Para que sepan a qué colegio, a qué lugar de Guayaquil voy a estar grabando mis videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. También es súper importante, Logan y Logan. Suscríbanse para que sepan cuándo subo el video. Y por supuesto, activen la campanita. Para que después no me reclamen que no les llega la notificación. Suscríbanse en Bomba y compartan este video con todos sus fanas. Nos vemos, señores. En el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!